buenos días buenos días mis tamaleras mis tamaleros mis tamaleritos cómo están esta mañana miren aquí les quiero compartir que hoy voy a hacer una carne picada de res con papita si quiero que se fría o se precoza la papita junto con la carnita picada de res solamente tiene sal pimienta y nada más aquí tengo salsa de chile guajillo con ajo cebolla un clavito y una pimienta y luego por acá tengo ayer hace unos nopales tengo cebollita y es lo que voy a hacer es unas gorditas y memelitas ya tengo mi masa de maseca preparada ya saben yo le pongo sal poquita sal a la masa y su agua pero yo ocupo agua calientita que yo no amasó la maseca con agua fría o tibia yo procuro un poquito más caliente que tibia y de esa manera pues no se me rompen o no sé son como que no se parte la masa y entonces aquí lo que quiero es que se cocine la carne junto con la papita y ya que se cosa la medio que se fría la papita junto con la carnita entonces le voy a agregar la cebolla los nopales y la salsita tengo también salsita de miltomate o tomatillo como ustedes le llamen y entonces este también a lo mejor le voy a agregar de esa salsita si no pues nomás con puro chilito rojo pero este tenía yo un poquito de carne picada de otro día que hizo tacos de carne asada y guardé un poco para otro día entonces dije no pues hoy amaneció nublado dice no 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 yo hoy voy a hacer unas unas melitas unas gorditas de carnita con papas en chile rojo y eso es lo que voy a preparar el día de hoy ya saben como siempre les digo todo es opcional si no tienen carne picada y tienen carne molida de puerco tienen hongos champiñones o como ustedes le llamen este o cualquier cosa pueden sustituirlo o de pura papita con nopalitos yo si no hubiera tenido carnita pues nomás lo hubiera hecho de papas con nopales y así rellenar las gorditas o me melitas la papita arriba y bueno espero que este platillo sencillo les guste tengan ustedes la oportunidad de prepararlo y que sepan que queda bien rico ya saben que todo lo que se cocina con amor sabe bueno así sea un taquito con sal verdad entonces les deseo que tengan buen día feliz cumpleaños a todos los que cumplan años hoy o festejen algún aniversario o cualquier otra situación Dios les bendiga muchas gracias por su apoyo si les gusta pues dejen su like su comentario pueden suscribir compartirme para que seamos más tanto en facebook como en youtube me he dado cuenta que a ustedes les ha gustado mucho las cuestiones del bordado voy a procurar subir más contenido de ese lado pero pues es que mi canal es un poquito de todo ya ven que a veces luego les cuento historias a veces tengo reacciones a veces no entonces este es difícil si ustedes no no me dejan saber que les parece el contenido pero si ustedes no comparten pues es difícil entonces este pues gracias por su apoyo y ya saben compartan 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 bueno hasta pronto que tengan buen día bye 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 ¡Hasta la próxima!